FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en sexto día y ahora es el momento de hablar de uno de los grandes nombres y hombres de la radiofonía argentina cuando estamos cumpliendo 100 años de vida en nuestro país, este medio tan extraordinario que ha llegado a miles de hogares y la figura de Héctor Larrea, claro, se yergue inmaculada por encima de muchas otras y está en el horizonte de aquellos que alguna vez pisamos un estudio por eso vamos a hablar con el autor del libro Héctor Larrea, una vida en la radio se trata de Martín Jiménez que es director artístico de Radio Nacional y autor de este texto que se está presentando por estos días Martín, Daniel Artola te saluda, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Daniel, muchísimas gracias por el contacto Bueno, gracias por estos minutos y la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo llega Larrea, digamos, a tu vida? primero de oyente y después a tu vida profesional Yo nací en marzo de 1980 y mi padre está desaparecido desde agosto de ese mismo año y en mi casa había dos leyes fundamentales la luz y la radio encendida eso se le había ocurrido a mi madre para, de alguna manera, combatir la soledad y una de las voces que entraba a mi casa para pelear esa soledad era la de Héctor Larrea así que está presente desde mi infancia la figura de Larrea y también la radio me imagino que le habrás comentado esta situación familiar a él y cómo habrá reaccionado, es muy fuerte, ¿no? acompañar en un momento de tanto dolor Sí, muy fuerte, pero una característica, Héctor vos lo decís bien, digamos una de las cosas que me va contando en el libro que él también fue marcado de alguna manera distinta pero con la muerte de su padre cuando él tenía 10 años y un luto muy duro que tuvo la mamá durante tres meses y él quería ver de nuevo volver a sonreír a su madre y fue a través de la radio, como con una escena felinesca que él vio a su madre volver a sonreír después de tres meses de un luto muy riguroso escuchando un programa humorístico que se llamaba El Relámpago y ahí él se dio cuenta que la radio curaba que la radio acompañaba, que la radio es sanadora, ¿no? Claro, es una manera de seguir adelante, ¿no? la palabra de moda, resiliencia, ¿no? a través de la radio y con respecto a la hora de abordar una vida tan intensa ¿cómo fue organizar el material? el acceso a fotografías, archivos mira, la Argentina tiene una deuda muy grande con el tema archivos por ejemplo, en las tantas grabaciones y entrevistas y charlas sin cassette que tuve con Héctor, digamos me decía, bueno, una entrevista que le hice a Nini Marshall o una entrevista que le hice a Melio Omar o el momento, por ejemplo, Héctor arranca en Radio Rivadavia el 11 de marzo de 1973 las elecciones de Cámpora, ¿no? que lo llevan al triunfo y él en realidad arranca el 12 el lunes 12 arrancaba rapidísimo en Radio Rivadavia despertino y el director artístico de ese momento Carlos Infante le dice ¿pero por qué no te venís el domingo y haces el pase con Carrizo? y te presentamos al aire bueno, no hay grabaciones de eso no hay un archivo sonoro que tenga esas grabaciones hay muy pocas cosas así que fue un sonoro sobre todo hay mucho en la hemeroteca tanto de la Biblioteca Nacional como en la del Congreso de las, no sé, más de 3.000 notas que leí de Héctor imaginemos que es una persona pública y de mucho protagonismo en nuestra historia desde la década del 60 claro, claro o sea que hay mucho, mucho material periodístico por suerte y un Héctor que próximamente el 30 de octubre cumple 82 años pero está actualmente totalmente vigente con una, digamos, que se acuerda de todo está totalmente, digamos con la actualidad navega en YouTube y busca música escucha tanto la M como la FM está totalmente se mantiene joven haciendo rollo la voz es la misma pero la cabeza la cabeza es la misma es un tipo joven sí se nota permanentemente cuando uno lo escucha él está ahora trabajando de manera, bueno remota, ¿no? por radio folclórica claro por la folclórica y por la M lo pusimos en duplex es tan grande que necesita dos frecuencias muy bien pero está en vivo de lunes a viernes de 14 a 16 desde la casa le pusimos una T-Line que es una línea digital y parece que está en el estudio y por supuesto lo llamas mirá lo llamas un sábado como hoy o un domingo y él está produciendo el programa que va a salir el día lunes claro digo, está permanentemente activo y buscando digamos su razón de ser es la radio ¿no? es el programa sí no solamente como protagonista sino como oyente porque está al tanto de lo que pasa en todas las radios es muy muy seguidor de emisoras de conductores no es un cliché totalmente yo no vengo del mundo de los libros vengo de la radio hace más de 20 años que trabajo en esto entonces quise hacer un libro que de alguna manera se parezca a un programa de radio quiero decir en vez de capítulos hay bloques el prólogo es de la apertura el epílogo es un cierre y busqué diferentes personalidades a modo de mensaje de oyente a modo de música maestro así van apareciendo las personalidades digamos avalando lo que decís Julieta Pink que escribió para el libro que trabaja en metro y medio en la metro digamos en una radio de FM que vos podés decir bueno no es una radio que escucha un tipo de 82 años claro escucha ese programa y sabe las acciones que tiene y escuchaba la rock and pop digamos es un conductor de traje de saco y corbata digamos como todavía así sin corbata pero ya va pero va con camisa y con saco y lo escuchan las nuevas generaciones que van con un chino y una revera claro y después además la permanencia y la continuidad laboral que bueno es algo muy importante y que pocos pueden conseguir una especie de elegidos ¿cuál es el aporte de la rea para vos en la radiofonía teniendo en cuenta que bueno conviviste con él y convivís día a día y un rol fundamental ese tono arriba que siempre tuvo él marcó un molde de un estilo de conductor el estilo de la rea yo creo que atravesó el género radiofónico muchos encontraron en la rea un faro un espejo para poder encontrar su propio estilo pero bueno como lo dice como lo hacemos todos y como lo hizo el propio de la rea tanto con Cacho y Antonio Carrillo sus dos referentes indiscutidos claro yo pienso en ese momento que difícil porque tratar de suceder de alguna manera el Fontana Show era bravo ¿no? bueno él no tenía claro Héctor era muy intuitivo como te decía hace un ratito cuando él arranca en Rivadavia ¿por qué arranca por la tarde? porque Cacho se va el Fontana Show decide y cuando lo convocan a Héctor le ofrecían hacer el reemplazo del Fontana Show y él dijo no acepto ni loco no voy a ir porque era imposible él no podía te diría que la rea podría ser el presidente del club de fans del Fontana Show lo escuchaba todos los días era un fanático de Fontana en un encuentro muy lindo que estaba contado en el libro Cacho Cacho visitó los estudios de Radio Nacional y la rea le cuenta esto los programas antes eran de lunes a sábado los programas matinales claro y un sábado estaba pintando la casa de la rea y se salió corriendo a comprar una radio porque se encontró que no tenía radio y no podían escuchar a Cacho no podían escuchar el Fontana Show vos sabés a propósito de ese encuentro que tuvieron en Radio Nacional yo lo veo como los goles del mundial varias veces lo vi y me detuve en un detalle que es glorioso que yo dije lo estoy imaginando o realmente pasó en un momento de la conversación entre Fontana y la rea la rea fascinado elogiándolo Fontana hace un gesto e indica el reloj pulsera como diciendo la hora del informativo le hace un guiño digamos el entrevistado le dice a la rea mirá fíjate que bueno ya estamos charlando pero tenemos que ir al corte por el informativo le hace un gesto como el reloj como diciendo mirá es la hora es decir es el reflejo profesional absolutamente llevan el pulso del programa en la sangre y bueno y vos te das cuenta yo lo digo al tanto de escuchar a la rea la rea puede estar entrevistando a cinco personas y está con digamos hace el programa con los ojos cerrados porque tiene tal grado de concentración que puede unir las conversaciones como un evita el aire y tiene el pulso cuando uno él se da cuenta más que un joven por ejemplo cuando una nota es larga cuando un tema musical donde pisarlo digamos tiene el tempo de la radio la rea y la radio hasta suenan parecido ¿viste? sí, sí claro es una locura porque además él ha implementado creo yo esta musicalidad es decir es un programa de radio ¿qué es un programa de radio? es una música y la rapidísimo era eso al fin de cuentas era una melodía él lo dice él me lo dijo está en el libro que el programa de radio tiene que ser una orquesta tiene que ser afinada el programa de radio tiene un tempo y él lo siente y bueno y lo que él jura y siempre luchó y persiguió es no aburrido a los oyentes esa es la esencia rapidísimo él decía tiene que ser todo cortito, cortito, cortito porque si hay algo que no le gusta a los oyentes enseguida viene otra cosa claro entonces te puede gustar otra cosa entonces él quería ofrecer como una variedad de platos sonoros para ofrecer el paladar digamos sonoro del oyente si además nos devuelve imágenes muy lindas sobre todo la imagen de la familia de la mamá del papá de la abuela es decir de la mesa familiar claro claro es como tiene mirad y sigo con la analogía gastronómica es como esa cena de la película Ratatouille en donde el gastronómico se sienta a la mesa y prueba ese plato y lo lleva automáticamente a la infancia cuando uno escucha a la rea bueno está tan presente en la vida cotidiana de los argentinos claro tendrá la tuya y tendrá la suya como magdalena yo la escuchaba también para levantarme para el colegio mi mamá me despertaba con magdalena a las 7 de la mañana sí, sí bueno a mí me ha quedado por ejemplo el silbido de Julio Lagos del programa de Lagos esas cosas ¿no? de aquellos años es la memoria emotiva que nos transporta a eso que es muy muy conmovedor ¿y cómo puede hacer la gente para conseguir el libro Martín? ¿cómo es el recorrido? está en todas las librerías del país lo publicó Gourmet Musical hay que ser bastante héroe para publicar un libro hoy en este contexto la gente la gente de Gourmet Musical me abrió las puertas me recibió alguien insisto que no viene del mundo de los libros y es una editorial que tiene distribución en toda la Argentina así que en cada provincia en todos lados ya está en las librerías lo pueden encontrar se llama Héctor Larrea es una vida en la radio bueno Martín indudablemente vamos a leer y lo vamos a escuchar ese libro como decís vos indudablemente gracias por estos minutos un abrazo grande gracias a vos Daniel abrazo pasó Martín Jiménez autor de Héctor Larrea una vida en la radio desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca